Hola, soy Micaela Vizani, reina de Luján de Cudo 2019. Tengo 22 años y estoy en el tercer año de la licenciatura en Psicología. Para mí Vendimia es la unión de todo un pueblo para celebrar el trabajo de todo un año y el esfuerzo de los trabajadores de la Tierra. Los invito a conocerme más en ciudadanodiario.com.ar